¿Qué es la religión católica? Hay mucho hindú, de Sri Lanka, de Corea, de China, ahí está poniendo foco la iglesia católica. Africanos, los jóvenes, ¿no? Y los ancianos son europeos pero que ya están en el proceso de retiro. Entonces la esperanza del crecimiento de la iglesia católica no está en Europa, está en el tercer mundo. Ahí es donde está poniendo la ficha de incluso el Santo Padre, incluso cuando ustedes vayan al Vaticano van a ver crecientes colas de creyentes devotos de origen asiático. Es muy curioso para quienes venimos viajando hace mucho tiempo a Italia, a la sede de nuestra religión católica, que vemos que los turistas mayoritariamente ya no son europeos, ¿no es cierto? Son chinos, coreanos, africanos, ¿no? Que se van acercando al catolicismo. Mientras que en Europa decrece. Este es un fenómeno muy interesante de ver. La práctica religiosa también. Muchos se declaran católicos, anglicanos, de religiones tradicionales, pero pocos son los que profesan y que practican el culto. A diferencia de algunas corrientes post-protestantes que son más fieles a la práctica cotidiana. Pero las iglesias institucionales, digamos las dos más importantes del cristianismo en cuanto a institucionalización, que son los católicos, que tienen una estructura jerárquica que dependen de la santa sede, y los ingleses que dependen del rey o la reina de Inglaterra, con un clero muy institucionalizado, van perdiendo fieles y practicantes. Este es el panorama ciertamente sombrío para las iglesias institucionales, ¿no? Si le queremos agregar también, como fue un motivo de mi exposición en Alicante la semana pasada, la cuestión de las denuncias reales y supuestas de abuso sexual infantil, ya dejaron de ser un tema marginal, ¿no? El discurso de la Iglesia Católica cambió, ¿no? Durante mucho tiempo se decía, con cierta razón, que los casos de conducta inapropiada del clero estaban sobreexpuestas en los medios más seguros de comunicación, cuando es un crimen general en la sociedad, y más que del clero es intrafamiliar. Ese era el discurso de la Iglesia Católica, que estaba sobreexpuesto a los casos de religiosos católicos. Pero hoy día cambió el discurso porque hubo una avalancha de denuncias. Y de juicios, especialmente en Estados Unidos. Pero no lo quiero hacer larga. Eso fue también deslegitimando, deslegitimando el rol pastoral de un sacerdote. ¿Cierto? En muchos sectores son rabiosamente anticlericales. ¿No? Bueno, en el próximo video vamos a hablar un poquito de las diferencias entre las manifestaciones artísticas en Occidente y en Oriente. Gracias. 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 Gracias.